¿Cuándo está más positivo por causa del cloro que está ahí? Entonces, sabemos que los electrones están en movimiento acá en la nube aquí, pero están en movimiento más cerca de los núcleos, porque hay algo positivo que los atrae mucho. En cambio acá, también están en movimiento, pero están más alejados, porque no hay nada que los esté atrayendo tanto como hacernos. Esto es el plano, carbono, oxígeno, oxígeno, este es el plano. Hay eléctricos moviéndose en la nube aquí. Entonces, en este caso, se están moviendo acá. En este caso, como hay un carbono que está positivo, se bajan un poquito y se mueven ahí. El movimiento es igual, nada más que quedan más cerca de los núcleos. ¿Por qué? Porque ese carbono de piecita de electrones los está atrayendo. El nitro, ¿qué pasa? ¿Cuántos enlaces puede hacer el nitrógeno? Tres. ¿Por qué? Porque tiene uno, dos, tres, que están electrones desapareados, y luego tiene un par de electrones apareados que es de él y no le da carga. Pero cuando esos electrones los comparten con otro oxígeno, como él pone los electrones, se llama el glase covalente láctimo. Si él está poniendo el nitrógeno, está poniendo los electrones para formarle enlace, este nitrógeno está positivo. Y a su vez, acá tiene un enlace pi que se polariza fácilmente hacia el oxígeno. Entonces, si yo tengo algo positivo, acá va a pasar lo mismo que con el arroz. ¿Ve? Atrae los del carbono, dejándolo el carbono positivo. Y este carbono atrae, dejándolo este positivo. En el caso B, tenemos una molécula parecida a esta. Tiene dos cloros y la otra tiene un solo cloro. Entonces, ¿por qué es más ácida de la que tiene dos cloros? Sí, porque hay dos grupos electronegativos que están atrasyendo en el arroz. En el caso del C, tengo un flúor y un cloro. El flúor es más electronegativo que el cloro. Es más ácido cuando la cadena es más corta que cuando la cadena es más larga. Porque lo que decíamos recién, efecto inductivo, se pierde o se siente hasta el cuarto carbón. ¿Por qué? Porque este es electronegativo, entonces este es positivo, decide este y este queda un poco. Son menores. Se va, claro. Se va más lejos, se va más chico. Se va corriendo. Pues es más alta. Está en medio. Entonces, si es más alta en el medio, quiere decir que esa es más ácida. Acá hay una fuerza o hay un dipolo hacia el nitro. Si hay un dipolo hacia el nitro, todo este grupo que está en resonancia se va más acá. ¿Cómo está quedando, digamos, el anillo? Está quedando positivo. Entonces, si está positivo y esto positivo, ¿qué hace? Que estos electrones que estén en resonancia ahí, no van dentro del anillo. No pueden. Pero quedan en resonancia más cerca de los núcleos. Acá tengo un hidróxido. Ese grupo, por más que tenga que el oxígeno sea electronegativo, y ustedes puedan pensar que por efecto inductivo, por su electronegatividad, ya saca electrones al anillo, está bien, puede hacer eso. Pero también al tener pares de electrones libres, da electrones al anillo. Entonces son factores que se están contraponiendo. Uno que quita, por efecto inductivo y por ser electronegativo, y otro que da por resonancia y mete un par de electrones en el anillo. Uno mete electrones y el otro saca, pero gana el que mete. Por eso, cuando tenga un oxígeno así, da electrones al anillo. Y si da electrones al anillo, ¿cómo va a quedar el anillo? Negativo. Y si está negativo, ¿qué va a pasar con esta carga negativa acá? Y va a haber recurso, entonces va a resonar, pero más lejos de los núcleos. Y este que no tiene ni un grupo que le quise ni que le dé, va a estar en resonancia a la mitad más o menos. Vamos a hacer el asovenso hoy con el anillo. Libere el protón. Ya está, se fue. Seguí a estudiar el anillo. ¿Qué pasa con el anillo? Puede ser que este venga acá, entonces este va a venir acá. Entonces va a tener diferentes estructuras de resonancia. Ahora, este que está deficiente a través de par de electrones, entonces la estructura siguiente de resonancia va a ser cual. Luego, este atrae a través de par de electrones. Estas son las estructuras de resonancia. Quiere decir que no existe ni esta, ni esta, ni esta, ni esta. Sino que una que la hace es un resumen de todo. Entonces, luego, esta unina acá, y entonces queda positiva esa disabilidad, igual no es la primera. ¿Qué dicen las estructuras de resonancia? Que la carga mayormente queda localizada sobre los oxígenos. Entonces, esta molécula no sería tan ácida como cuando tiene nitro. Esto viene acá, queda positivo este, entonces viene acá. Acá vamos a tener que ser la noticia de resonancia. ¿Y acá qué va a pasar? Este puede venir acá y queda positivo ese. Entonces, entre los dos, fíjense que este no tenía ningún grupo acá. Ni que le dé ni que le quite electrones al anillo. Y este tiene uno que le quita. En el que le quita, queda la resonancia ahí, encima esto más positivo. Entonces, por eso resonaban más cerca de los núcleos. En cambio, acá puede quedar solo los oxígenos, por eso este es menos ácido que este. El benceno tiene en cada carbono un hidrógeno. Cuando uno de esos hidrógenos se va, se rompe el enlace con el hidrógeno, queda el electrón de carbono y el hidrógeno se va con su electrón. Eso se llama ruptura homolítica. Cada uno se queda con su electrón. Entonces queda esto acá que se llama radical perilo. Así que también el perilo y el ácido nervóxido. Y hay que compararlo cuando no tengo el grupo perilo. Esto se llama ácido metanoico. ¿Por qué es más ácido este? Porque este grupo, recuerden, que el anillo puede dar o tomar el electrón. En este caso, siempre en el carboxilato, este grupo, acá es ácido carboxílico, se llama carboxilato cuando libera el troca. El carbono está positivo, porque está unido a dos átomos electronegativos. Entonces, si el carbono está positivo, ¿qué va a hacer este grupo? Dar electrones al anillo. Y ocurrían las estructuras de resonancia que vimos anteriormente, donde mayormente quedan los oxígenes con la carga negativa. En cambio, ¿qué estructuras de resonancia va a tener este? Libera el protón, queda el carboxilato, así. Y está esa estructura de resonancia, esta, con esta. Y la carga localizada sobre el oxígeno tiene más chance de volver a tomar el protón. Entonces, por eso, esta es menos ácida. En cambio, este, ¿cómo está? Y la mitad del timbo acá, la mitad del timbo acá. Mueve, se mueve, se mueve, se mueve, no tome el protón. Entonces, ahí tengo la trimetiladina. ¿Qué hibridación tiene el nitrógeno? SP3. Esta hierve de 3 grados, ¿no? En cambio, la protiladina hierve a 49. Isómeros, ¿de qué tipo? De KD. Esta se llama amina primaria, porque tiene un solo R. Y esta se llama amina terciaria, porque tiene 3 R. Tiene un punto de oxígeno de 3 grados y este tiene un punto de oxígeno de 49 grados. Si hablamos de punto de oxígeno o solubilidad, ¿en qué tenemos que pensar? Fuerza intermolecular. ¿Qué fuerza intermolecular tiene la trimetiladina? Dipolo, dipolo permanente. Porque tenemos un dipolo acá, un dipolo acá, un dipolo acá y uno para allá. Entonces, tiene una resultante neta, que es una molécula con un momento dipolar distinto de cero. Y entonces la fuerza intermolecular es dipolo, dipolo o dipolo, dipolo. Y esta otra, propilamina, fue el de hidrógeno, nitrógeno negativo, hidrógeno positivo. Ese hidrógeno que está deficiente de electrones, está traído por el par de electrones de otra molécula de propilamina. Esa fuerza se llama fuente de hidrógeno y es una fuerza fuerte. Por eso tengo que dar más temperaturas para separar las moléculas. La propilamina o el propanol. ¿Cuál es la diferencia primordial? Que el oxígeno es más electro negativo de lo que es el oxígeno. El oxígeno, digo, al ser más electronegativo, lo deja este hidrógeno más deficiente de electrones. Por lo tanto, la fuerza que va a tener atrayéndose con otro, con el par de electrones de otro propanol, va a ser más fuerte. En comparación con el tolueno, el fenol tiene más puntos de ebullición, es más soluble en agua, explique. El fenol es este, en comparación con el tolueno. Bueno, vamos a ver las fuerzas ácidas. Y ya que estamos, vamos a compararnos en algo. Va a quedar acá, fenóxido, más el producto. ¿Cuál es el más ácido de tono? ¿Cuándo un compuesto de ácido? Cuando puede liberar el anión. El anión puede desglomerizar la carga. Si deslocaliza la carga, es más difícil que vuelva a tomar el trotón. ¿Y por qué este grupo puede deslocalizar la carga? ¿Qué higridas se va a tomar este? SP2. Este se va a hacer SP2 y va a deslocalizar la carga en toda la lube. Entonces, cuando el trotón se va, no puede volar. Acá, ¿dónde quedó la carga? El de carbono es qué tipo de orbital atómico tiene SP3. Esto se llama, acá cuando queda un carbono negativo, se llama carbañón. El carbañón, no importa enseñarles o H, va a ser siempre SP3. ¿Por qué va a ser SP3? Porque va a tener el mayor ángulo entre el electrones ese que le producen carga y los enlaces. Pero no están más separados. En cambio, si se hace SP2, ¿qué le va a pasar? Y entonces, si lo hacemos en T, ¿qué distancia hay? 90 grados. Entonces, ¿qué le conviene al carbañón ser? SP3 o SP2. SP3. En cambio, si fuera un carbocatión o guión carbonio, ¿qué significa guión carbonio? Tengo tres R's y algo se puede, pongamos un hidrógeno, un R o lo que fuera, y lo de, se pongo en el electrón del carbón. El carbocatión siempre va a ser SP2, porque de esa manera aleja los enlaces entre sí, que los enlaces son electrónicos, entonces hay menos repulsión, 120 grados entre sí. La razón por la cual la fuerza acida del fenol es considerablemente mayor que la de un alcohol. ¿Por qué el fenol es más ácido que el alcohol? Porque puede deslocalizar la carga en el ánimo. El fenol libera el prótón y la carga que queda sobre el oxígeno se deslocaliza. En el alcohol queda una carga localizada sobre el oxígeno.